Danilo Medina llama ratas a los traidores, Franci, del Partido de la Liberación Dominicana y reafirma su liderazgo. ¡Ay, Dios mío! Muy bien, el expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Danilo Medina, aseguró que el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, sigue siendo el partido del futuro en el país caribeño. En un mensaje contundente dirigido a los dirigentes peledeístas, Medina hizo un llamado para que se integren al trabajo partidario y dejen a un lado a aquellos que han traicionado al partido a quienes calificó de ratas. El exmandatario pronunció estas palabras en un video grabado para la Plataforma Política con Futuro, donde destacó la necesidad de unidad y lealtad dentro del partido. La declaración del expresidente se produce tras una reunión del Comité Central del PLD el pasado fin de semana, en la cual más de 200 miembros exigieron a Medina que permanezca en la presidencia del Partido Morado, reafirmando su liderazgo y reconociéndolo como el guía indiscutible de esa organización. Durante la reunión, que comenzó cerca de las 11 de la mañana, Medina también anunció el fin de la oposición light y advirtió sobre acontecimientos importantes en los que el PLD no puede permitirse distracciones. En el mismo encuentro, los miembros del partido aprobaron la apertura de su décimo Congreso Ordinario, programado para el 30 de junio, marcando así un paso importante en la reestructuración y fortalecimiento del partido de cara al futuro. Ahí están las imágenes del expresidente de la República. Vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre las declaraciones del expresidente Danilo Medina llamando ratas a quienes han traicionado al PLD? Háganos el feedback. 829-451-3381. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Buenos días, Yeriano. Buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Buenos días. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que como siempre nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales. Como siempre recordarle una frase que tenía mucho que no decía y que está en el Quijote de la Mancha, que el tiempo, señores, es el mejor descubridor de todas las cosas. Adelante con el tema. Bueno, miren, cuando venía de camino hacia acá, analizaba precisamente esta parte del comentario. Yo creo que Danilo sabe, no, no, yo estoy seguro de que Danilo Medina sabe a quién le dice eso y el por qué se lo dice. Porque cuando tú eres presidente de la República, cuando tú estás en, has obtenido buenos cargos y de ahí puedes designar mucha gente, tú sabes lo que haces con la gente. Y la gente que se hace de mucho dinero, de mucho dinero y de buenas posiciones, porque tú lo colocaste ahí. Y entonces hoy le está llamando rata. Yo estoy de acuerdo con que Danilo piense eso, incluso hasta que lo diga, pero no así. Porque entonces eso le resta al discurso. Pero yo estoy de acuerdo con él. Hay muchas ratas, y yo voy a mencionar la primera, yo soy muy frontal. Una rata para mí, el boli Valera, Bolívar Valera, es una rata. ¿Por qué? Porque ese muchacho lo hicieron diputado, que lo hizo la estructura. ¿Te ven así como se hizo diputado ahora, con la estructura del PRM? Así mismo, igual que José La Luz, que no era que ganaban, era que la estructura era tan poderosa que lo hacía. Bueno, en el caso de Dorina aquí, Dorina no ganó. La llevó la estructura del PRM, no, por la verdad, no se rían ustedes. ¿Qué es lo que están riendo ahí? Ella no tiene mérito. Ajá, ella como tal, y miren que yo quiero mucho a Dorina. En ninguna de las dos elecciones tengo mérito. Yo quiero mucho a Dorina. No, no, ya sabe que yo la quiero mucho. Ay, amor, ya no me quiere. No, no, porque para mí es una persona cercana. Es más cercana que muchos de los demás. Salvo Nicolás. Tú tienes razón. Salvo Nicolás. Yo, independientemente de que la gente ha criticado a Nicolás, le tengo mucha presión a Nicolás Hidalgo, porque es una persona cercana y que apoya las causas, y eso es importante en un diputado o en lo que sea. Entonces, Dorina no ganó ella, ganó el partido y la arrastró, que es lo mismo que pasa. Hablamos de Roberto Salcedo, Robertito, señora que todo el mundo sabe lo que se benefició en los gobiernos del PLD. Ese muchacho se hizo un multimillonario ahí con sus películas malas y recibiendo dinero del Estado, aprovechando lo de la ley de cine y con el tigeraje de que estaban pegados ahí. Entonces, realmente son eso que dijo Danilo. Ahora, para mí es un error político el haberlo dicho, porque se denota, da a entender que no tiene otra cosa que decir. No tiene otra cosa que decir. Y no teniendo otra cosa que decir, entonces no puede ser el presidente de ese partido. No que se calle. Exactamente, mejor calladito y deja que otro hable. Yo creo que ya el discurso del PLD no debe ser ese. Yo creo que el discurso del PLD debe dejar, debe ser pasar a otra persona con un mejor discurso. Por ejemplo, ¿quién pudiera ser un presidente bueno del PLD ahora mismo? Francisco Javier García. Tú nunca vas a escuchar a Francisco Javier ofendiendo a nadie. Experiencia. Una experiencia, un discurso, un discurso, no choca con nadie. Un dirigente de muchos años. Si te va a dar un cocotazo, te lo dice, te lo da con cariño. Puede ser Zoraima Cuello, que demostró ser una mujer que tiene mucho que ofrecerle a este país. Señora, paseó a la vicepresidenta, que es una de las mujeres de mayor respeto del país ahora mismo. Sí. La paseó en el debate. Significa que tiene madera. Entonces, yo creo que esas son las gentes que deberían estar hablando en este país. ¿Por qué? Porque le pueden aportar. Pero esto, de si son ratas o no, eso no aporta, Danilo. Aunque yo estoy de acuerdo con usted. ¿Sabe la gente que se hizo multimillonaria en ese partido y que luego brincó? Desde que se hundió el barco, de una vez brincaron, entonces son ratas. Porque usted tiene que ser coherente. Si usted se benefició, si usted se comió la masa, pues también chupes el hueso. Y aunque estoy de acuerdo con él, de que mucha gente es un rata, pero no decirlo públicamente, porque eso lo que denota es que usted no tiene otros elementos, ¿verdad?, discursivos para usted entrar en el debate. Y por tanto debe retirarse de esa parte, ¿verdad?, por lo menos representativa del partido. Gracias. Adelante. Aquí puse, antes, para llevarme, Charlie y Danilo dijeron que no iban. Charlie y Mariotto. Charlie y Danilo. Que no se iban a presentar. Que no se iban a presentar. Y ahora dicen un discurso que reafirma su liderazgo. Ya hay 200 agentes del Comité Central, según dice la información, que le ha pedido a Danilo que se mantenga. ¿Pues para qué? No sé. Miren. Habrá que preguntarle a dos. Al PLD conocemos la estructura. Yo lo sé todo, por favor. Mira, yo me creo conocer, no voy a asegurar, pero me creo conocer las estructuras del PLD. Leonel Fernández es su gran dolor de cabeza. Y después de ese 30, mucho más. Danilo está mal. Y si hay ratas, la creó él. Porque nunca fue tarea del Leonel crear ratas para que se hicieran. Porque esa labor la hacía Danilo para que le debieran. Oiganme esto. Para que le debieran. Esta no es la primera vez que él reclama lo que él ha dado. ¿No lo recuerdan? En el otro, anterior, en los días de la campaña. Ando buscando mis votos, pero dijo otra cosa. Está divorciado de lo que sería el futuro de un partido que entusiaste, que haya entusiasmo a la militancia. Y digo, es un partido enfermo por su propia actitud de Danilo Medina. Lo ha informado que hasta los órganos son simplemente órganos de mención representativa. Comité central. Mil y pico de gente. Y 200 gente tienen la mayoría para decidir en el PLD cuando hay mil y pico de gente. En ese comité. Para evaluar si este señor, en su condición de que de líder, tejió algún camino que se le pueda llamar exitoso. No. Lo que hizo fue eso. ¿Cómo que se le llama a donde están todas las ratas? Guarida. Lo que hizo fue una guarida de ratas. Dependiendo si son de la tortuga. Por rateros. Y por demás rateros. Y por demás rateros. No, no, que en el caso de la tortuga ninja. Que son desafortunadas sus palabras porque él no puede llamar a sus fieles ratas. Y su gran problema, vuelvo y repito. ¿Y cómo es el...? Madriguera sería. Madriguera es la palabra que yo andaba buscando. Gracias, Yerja. Me busqué aquí porque yo no tengo muy buena memoria. Es decir, la madriguera, usted es el rey de la madriguera, Danilo Medina. Y quiere lanzarlo como ha hecho todo en su vida y se lo pega a otro. Danilo ha actuado siempre así. Él es el que está bien, el que está mal es el otro. Porque no sigue hacia la madriguera de él. Rastrero. Esa es la palabra. Tú eres un rastrero, Danilo Medina. Francis, pero una preguntita. En el caso del boli, que él dijo en una intervención. Es que le está reclamando a todo el que él puso adelante. Mi agradecimiento a Danilo Medina no me permitiría a mí irme a ningún partido. Yo prefiero renunciar de la política. Hay que ponérselo al lado de estas declaraciones, Danilo. Ponérselo como lápiz. Exacto, ponérselo ahí. Hay que hacerlo a los muchachos que manejan eso. Yo quiero que me consigan eso. Ese discurso. Danilo dándolo y después el boli. Exacto. Primero el boli. Y después Danilo diciéndolo. Así sí le quedaría bien. Pero no está correcto. Que usted ande insultando. Cuando usted lo que tiene es que reconocer sus errores. Pedirle perdón a Dios por todos los males que ha hecho. Porque le ha hecho mucho mal al país y a mucha gente suya. Antes de reclamar de forma tan burda y descabellada. Cuando usted tiene mucha responsabilidad del hoyo donde usted acabó y donde está. ¿Ellos alimentaron eso? Totalmente. Lo que pasa es que yo analizo y veo que nosotros hemos perdido como sociedad en gran medida el honor. Aquí no hay honor para casi ninguna actividad. ¿Es qué? Honor. Entiende que no hay honor. Honor. Es algo que te mantiene en una posición por encima de las adversidades. O honor. Déjame buscar eso aquí. Mira. Hay un pasaje en la historia. La historia digamos reciente. Porque una historia de 50, 60, bueno, 100 años más o menos. Esto que le voy a contar. Es reciente para la historia. Sí. El general y caudillo de Castillo, Olegario Tenares, tenía una enemistad personal con un general de apellido Suero. ¿Suero? Suero. Después de una batalla se desafiaron a matarse. Desafiaron a matarse y Olegario Tenares lo mató. ¿Coño? Y cuando cayó le dijo a su gente, entiérrenlo con honores militares. Ha muerto un oficial del ejército dominicano. O sea, es el honor. El que tiene hasta en ese momento. Claro. Es tu enemigo. Tu vida estuvo en riesgo de perderla por un pleito con él y al final tú venciste. Pero al que mataste no deja de ser un general con todas sus parafernalias que ha ganado en la batalla. Pero entonces lo enterró con honor. Y eso lo dijo, eso lo recoge, creo que Rodríguez de Morici lo vi en uno de sus libros que él escribió, que eran como pinceladas de retazos de historia, ¿no? Lo que quiero significar con esto es que hemos perdido mucho eso y por eso mucha gente se desgarra la vestidura cuando ve lo que pasó con el boli, lo que pasó con otra gente. Con gente que se le dio oportunidad de tener posiciones, de llegar a posiciones que quizás solo no podía llegar. Gente que, como por ejemplo Lupe Núñez, que no hizo absolutamente nada por la provincia y fue ¿cuánta? ¿Dos veces o tres veces diputado? ¿Tres veces, presidente? ¿Tres veces diputado? ¿O cuatro? No sé. Bueno, vamos a ponerle tres para no exagerar. Yo creo que fueron tres veces diputado. Usted es un hombre que independientemente de que usted tenga gente detrás suyo, pero quien lo hizo fue la estructura del partido en realidad. Porque tú no hiciste nada para eso. Lo mismo que pasó con Dorina. Dorina fue diputada por lo que pasó, por la decisión que tomó Olmedo Cava de no ir a la diputación y luego nosotros mismos en este programa, así como otros medios. Dorina y dos situaciones. Sí. Espera. Ideales, sí. Espera. Dorina y dos situaciones. No, no, yo te estoy diciendo. Está correcto. Yo te estoy diciendo, ella no tiene mérito, ni ha demostrado mérito para ganar. Le ha ganado la estructura en la que le ha dado el poder. Aquella vez. Y ahora. Y ahora también. Porque si no es por el método de Hon, ella no pasa. Si no es por la estructura que sacó los votos que sacó, ella no pasa. Entonces, yo digo, si Dorina mañana, ahora voy a lucurar, si Dorina mañana. No era Juan Manuel Osario, ¿ah? ¿Eh? Sí, 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 pues quedó por encima de Juan Manuel. No, Juan Manuel quedó por encima de ella. Juan Manuel quedó por encima de ella. Exacto. Y apenas le faltaban ochenta. ¿Eh? Sí, sí, Juan Manuel. Bueno, Juan Manuel también quedó por encima de ella. Y finalmente ella ganó por la aplicación del método de Juan. Ya. ¿Cuál es la situación? Si mañana ella, el partido no la apoya para, ponte tú que aspire a síndico, a senadora, a lo que fuera, y se va del PRM, es una malagradecida. Ahora, eso es si ocurriera, estoy lucubrando, para que no vayan a decirle a Dorina que yo dije que ella es una traidora, no es eso. Ya. Estoy poniendo un ejemplo. Ahora bien, ahora bien, hemos perdido mucho eso, hemos perdido mucho el agradecimiento, hemos perdido muchas cosas como sociedad. Pero yendo al tema concreto, eso que dijo Danilo me demuestra que él no es el líder de ese partido, ni puede seguir siéndolo. Exacto. Porque una persona que quiera liderar una fuerza de importancia en la República Dominicana no se expresa de esa manera. Danilo olvida una enseñanza de Joaquín Balaguer Ricardo, que lamentablemente yo, que soy parte de la generación de los perseguidos, que soy parte de la generación que nació odiando a Balaguer, hemos tenido el día de hoy que sentarnos a reconocer las cosas que hizo Balaguer. ¿Con honores? ¿Eh? ¿Los honores? Sí, sí. No, pero una cosa nos quita a la otra. Exactamente. Sí, pero nosotros creíamos, por ejemplo, nosotros entendíamos que la gente que alrededor de Balaguer se hizo millonario eran los más malos del mundo. Pero cuando tú analizas, son niños estéticos delante de lo que ha pasado en los últimos años en el Estado y la corrupción estatal. Y lo que sigue pasando. Exacto, y lo que sigue pasando. Entonces, Balaguer dijo, en política no hay amigos ni enemigos posibles. Yo me declaro, en este momento, lo voy a hacer, voy a utilizar una frase de un gran amigo que le tengo muchísimo cariño y tenemos muchísimos años que no nos vemos incluso, que decía, yo soy un balaguerólogo telescópico. Telescópico, porque nunca he estado cerca de Balaguer, pero sí lo analizo desde lejos. No, es telescópico. Yo me declaro balaguerólogo telescópico. Es que así debe ser. Señores, es increíble. Yo pienso que el PLD va mal si sigue con Danilo. Oigan los peledeítas. En el caso de Lionel, en un escrito que él publicaba hace dos semanas en el Listín Diario, él fue un poquito agresivo también y le llamó a muchos comunicadores, plumíferos, bocingleros pagados con el dinero del Estado. Eso es una verdad. Eso es una verdad que se puede demostrar. Hay muchos plumíferos, es decir, de pluma. Plumas. La pluma de escribir. No de género. Esa, no de género. Pero bocingleros que están siendo la función de bocina y que están siendo pagados por el dinero del Estado. Pero muy bien pagados. Pero el uso de los términos son delicados. Pero fíjate del término que él utiliza. Es totalmente diferente a tú decirle grupo de cojecheques. Habló con los términos de la pluma. Exactamente. Yo le diría grupo de cojecheques. Hay bocingleros de eso que yo me imagino que aplaudieron las hermosas palabras que le dijo que le prestimos. Que no entendieron. Cree yo que lo había analizado literariamente. Fue una crítica literaria totalmente. Entonces, en el caso de Danilo Medina, él tiene que entender. Eso es como cuando usted está hablando de una mujer y usted no encaja. En este tiempo no encaja ya. Ya no encaja. Hay cosas en las que usted no encaja. Ya no encaja. Y aquí concluyo, diciéndole a Danilo Medina, es como el pelotero. Mi sueño, mi sueño, el de Yerjan era ser pelotero. Pero no se pudo. Y tú me di cuenta a tiempo. Era malo aparando. Malo bateando. O sea, yo no servía para nada. O sea, yo ni corría bien, ni bateaba bien, ni aparaba. Entonces, ¿qué hacía en la pelota? No, somos dos. Y tú di que cuando iba llegando a home, no movía a Keche. Te esperaba así. No. Mira, aquí había un personaje, antes de que tú hable. Aquí había un personaje muy conocido. Imagina, tu mamá lo conoció muy bien. Que era don Pablo Pichardo, el papá de Hanley, el fotógrafo. Era un hombre de un lenguaje cervantino. Y hablaba así, como dice Yerjan, que se refirió al expresidente Fernández. Él decía, es mejor abecilla atrapada en metacarpianos que cien de sus congéneres surcando los espacios siderales. Vale más paro humano que cien volantes. Pues mira, lamentablemente, definitivamente, ya Danilo no encaja en estas vorágenes políticas. Que se den cuenta y se den cuenta los que los siguen. ¿Y antes de darle a quien lo aconseja? No, porque ellos no admiten. Y Danilo se llevará a ver a alguien. Eso empezó, Yerjan. Qué sé yo, un tío. Eso empezó, te lo digo nosotros que conocemos. Eso empezó en el 2012. Con Joao. Con Joao. A crear las bases de que Danilo secuestrara el partido sin ningún tipo de talento. Porque Danilo, tú buscas las estadísticas. A ti que te gusta la investigación. Te vas a dar cuenta que hasta que no se firmó en el pozo de San Francisco de Macorí el acuerdo de los partidos aliados en la escuela de formación política de la Fuerza Nacional Progresista, Danilo permaneció ahí increíblemente hasta las 10 de la noche. Pero eso fue más de 900 personas. No avanzaba más de 13 puntos siendo ya candidato. Fue ahí cuando Lionel admite y decide hacer el proceso de campaña donde se tira a la calle y que él mismo le reconoció como una rata que es. Que gracias a Lionel Fernández se entregó más que a su propia candidatura. Le dijo ahí cuando ganó. Estamos de acuerdo, Francis, pero así era Luis Abinader. Luis Abinader estaba frisado y una circunstancia lo llevó al poder. Y fíjate tú que el pueblo le ha entregado el poder dos veces. Pero Lionel tenía. Ahora lo que él no puede seguir insistiendo, más allá de lo posible. Fíjate tú que inteligentemente dijo yo no voy y no voy. Yo creo que si buscamos la historia y reconocemos, ningún talento traía ese señor más que la estructura que él había formado. Porque a él le correspondió desde el 96 ser el armador de los puestos políticos y Lionel se dedicó a gobernar. Y ustedes recuerdan el discurso de toma de posesión de Lionel con Balaguer, con todos esos jureles de la época post-trujillista. Cómo lo superaba y todo lo que se hizo aquí en este país. Eso hay que reconocérselo. Pero Danilo, ningún talento. Solamente toda esta vagabundería que ha hecho. Vamos a la pregunta del día, José. Vamos a ver qué opina usted sobre las declaraciones del expresidente Danilo Medina llamando ratas a quienes han traicionado al PLD. Desafortunado. Exacto. Bueno, y vamos a hacer contacto con nuestro televidente. Eso se dice en un apartamento, ¿verdad? Exacto, sí, claro. En el patio de una casa, entre un grupo cerrado, pero no publicamos. No, no, claro que no. Porque realmente son ratas. Pero lamentablemente no está allá. No, no, claro que no está allá. No, claro que no está allá. No, claro que no está allá.